Música A ver, déjame buscar un palito chino que tenga por acá No voy a comer chino, no se trata de comer sushi ni nada, ok Ah, este que tengo por acá Esto es, señores, esto es un palito chino que me compré Son dos, pero este es uno solo Que me compré en Birmania, en Myanmar Y lo que quiero hacer en este momento es que con este palito chino Pues hacer una suerte de simulación de director orquesta para comenzar Ahí va a tocar la obertura porque como aquí no se puede tener música Pero bueno, lo que voy a hacer es aquí intentar retalariar para ustedes La marcha del torero de la ópera Carmen de Vicente Que dice Creo que me quedo bastante afinado Así que no sean los criticones que andan por ahí Señores, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama El Ártico de Pepe Soy vuestro amigo y servidor Y qué pena Las veces que he abordado cosas de tauromaquia en este programa Naturalmente en la radio Me he apoyado pues por supuesto que en música Y especialmente lo he hecho sobre todo en esta pieza que yo adoro A mí me gusta la ópera Esto me viene de mi papá Y sobre todo la pieza esta que es Carmen Que a mí me encanta, que es de Vicente Que por cierto, esta ópera que fue estrenada el día 3 de marzo del año 1875 En la ópera cómica de París Y esto es el compositor francés Georges Vicente Vicente nació en el año 1838 Murió en el año 1875 Y Vicente, para ser francés Vicente, aquí una cosa que me parece que es muy interesante En el sentido que Yo este programa incluso lo hice una vez en la radio Como el caso de Lara Y el caso de Lecuona Que son compositores que hicieron música Con el tono de La Cosa Española Sin ser españoles Y me refiero a la malagueña Y me refiero a Noche de Ronda Y me refiero, bueno, en este caso Se trata de la ópera Carmen de Vicente Que es tan española Además, bueno, por supuesto que como transita por el universo español Porque se trata de Tauromaquia Pero qué cosa que sin ser estos tres compositores Sin ser españoles Ninguno de los tres Interpretaron algunas de sus piezas Mucho mejor Bueno, no diría, no sé, en caso que mucho mejor Pero también que muchos compositores españoles O algunas piezas en particular Como estas que acabo de mencionar El sentir de la música española Y este es este caso Esta es la marcha del torero La marcha del toreador Que forma parte de la ópera Carmen de Vicente Que ustedes seguramente la conocen Y tiene otra pieza muy bonita Que se llama Habanera Más la Obertura Pero te estaba comentando esto Porque señores Hoy nos vamos del toreo Y que qué pena que Como aquí no puedo poner música Pues nada Acabo de hacer esta broma De que acabo de interpretar vocalmente En la pieza El toreador O la marcha del torero De la ópera Carmen de Vicente Y para comenzar Para comenzar Déjame comenzar el programa Con esta frase Que te quiero intrigar Que dice Muchachos Eso ni Mazantín el torero Bueno De eso exactamente De eso exactamente Se trata el programa de hoy De la historia De Mazantín el torero Que ya estoy diciendo mal Lo estoy diciendo simplemente Para comunicarme contigo Coloquialmente Porque Mazantín no es Fue Mazantín el torero Y seguramente A través de esta frase Que tú tienes que haber escuchado Incluso tú mismo Tienes que haber pronunciado Más de una vez En una circunstancia en particular Para significar Una circunstancia en particular Y sin embargo ¿Acaso no te has preguntado Por qué existe? ¿O acaso sí? Esta frase que dice Eso ni Mazantín el torero Lo cual significa La frase lo que trata Es de ejemplificar Algo tan difícil O inalcanzable Que ni siquiera Esa persona Que todo lo podía Que en este caso Mazantín el torero Que era capaz de hacerlo Ni siquiera esa persona Sería capaz De tal proeza De modo que Si te has preguntado ¿Quién fue Mazantín? Si existió o no Si esto es una de esas cosas Que van de tradición Oral De boca en boca Personajes como esto Que te has preguntado Si acaso existe La gatita María Ramos Que en ese caso Son dos Es la gatita Y es María Ramos Programa que viene Por cierto aquí El caso de La Macorina Esa pobre señora Que yo no sé Por qué razón La gente se sentía Motivada A que le pusiese La mano En algo O acaso En una zona De la anatomía Del cuerpo No revelada A través De la pregunta De ponme la mano Aquí Macorina Pon Existió la Macorina Ese programa También te prometo Que lo vamos a ver acá Por ejemplo El caso de Chacumbele Si te has preguntado Si existe Chacumbele Ya para Chacumbele Tienes la respuesta Porque aquí En este programa En el ático de Pepe Hicimos pues La historia De Chacumbele Así que hoy Lo que se trata Es de que te cuente La historia De Mazantini Y permíteme Una vez Mencionado esto Presentarme Este programa Es el ático de Pepe En mi cuenta personal De YouTube Soy tu amigo Y servidor Pepe Forte Y hoy Nos vamos Aquí A pasear La historia De Mazantini El torero Que evidentemente Ya Diciéndote Que la historia Si Mazantini El torero No es una figura De ficción Mazantini El torero Si existió Y ahora Te voy a contar Quien fue Mazantini El torero Primero Quiero volver A esta insistencia De que aunque La frase dice Mazantin No es Mazantin Es Mazantini Y si existió Y por tanto Si estoy diciendo Que Mazantini Seguramente Te habrás dado cuenta Ya de que Se trata De un apellido Italiano Y si Si existió Mazantini Mazantini Como se llamó Fue Luis Mazantini Y si no fuera Por esto Que ya De acuerdo Con la introducción Te estás dando cuenta Que Tiene que ver Con el mundo De la tauromaquia Seguramente Te habrías sentido Tú tentado Preguntarte Ah caramba Con ese apellido Italiano Mazantini Posiblemente Haya sido Un cantante De ópera Bueno mira No estás tan lejos Yo te voy a contar En la historia De hoy Que esencialmente Aunque él fue Un torero famoso Sin embargo Y eso fue a través De lo cual Llegó a sus planos De historicidad Sin embargo Tú vas a ver Que si Mazantini Tuvo interés En la ópera Pero claro Su fama Viene exactamente Por el mundo De la tauromaquia Aunque Naturalmente Mazantini No llegó a tener La fama La historicidad En el mundo De la tauromaquia Que han tenido Otros toreros En los anales De la tauromaquia Como el caso De Manolete Pero si Fue un torero Célebre en su momento Y para nuestro caso Eso El de esta frase De eso Ni Mazantini Eso de Ni Mazantin Que al parecer Es una frase cubana Bueno Mazantini Que es lo correcto Tiene una suerte De inmortalidad En Cuba Porque además Mazantini Vivió en Cuba Mazantini Torió en Cuba Y eso nos conduce A recordar que Aunque la tradición De la tauromaquia Se ha extinguido En Cuba Si En Cuba Hubo corridas De toros En la época De la colonia Así que ya Vamos ahí Su nombre completo Fue Luis Mazantini Eguía Y nació En el Goibar Guipúzcoa Con lo cual Con estos nombres Que acabo de mencionar Seguramente Que te diste cuenta Culto como tú eres Que aquí hay una Conexión vasca Sí Era vasco Sobre todo Por nacimiento territorial Y además Por el apellido materno Pero el apellido paterno Sin duda Italiano Mazantini Nació El día 10 De octubre Del año 1856 Murió en Madrid Del día 23 De abril Del año 1926 Y fue Como se dice En España Fue un matador O sea Fue un torero Y puntualmente Como te decía Era hijo De un ingeniero Italiano Y de madre Vasca Vivió Estudió En Italia Durante su infancia Durante su adolescencia En Italia Estudió Le interesaban Las artes Razón por la cual Obtuvo el grado De bachiller en artes Aunque eso Lo obtuvo en España Pero también Le interesaba La política Cosa que Como tú vas a ver Más adelante Veremos que formó También parte De su vida Más adelante Un tiempo muy interesante Cuando en un punto Puso de lado Sus pasiones Taurinas Y se dedicó A la política El caso es que De joven Másantín O Másantini Que es lo correcto Regresó a España Como secretario En el cortejo De Saboya O sea El rey Amadeo I Que regió dos años Entre los años 1871 Y 1873 Y por cierto Amadeo Era el regente En el año fatídico Del fusilamiento De los estudiantes De medicina En La Habana En noviembre Del año 1871 Programa que te convido A que veas aquí Que fue un buen programa Y que ustedes Afortunadamente Le han concedido Un altísimo número De views Pero en esa época Parece que la política No daba dinero Como lo da ahora Y muchas alternativas En la España En aquella época O bien era Para chicos pobres O bien era Hacerse cura O bien era Hacerse militar O hacerse torero Y Mazantini No fue Ni lo primero Ni lo segundo Sino la tercera cosa O sea Que aquí Mazantini Que es lo correcto Del torero Es lo que Realmente Tiene importancia En nuestra historia Y este es el Mazantini De que El que puede Lo que nadie puede En realidad Mazantini Se envuelve En la tagromaquia De manera tardía No es este caso Por ejemplo Ustedes seguramente Vieron la película Nueva en esta plaza Que por cierto Creo que merecería Un abordaje acá Creo que incluso Merecería aquí Que yo me dedicase A recorrer la vida A otros toreros En el caso De Palomo Linares Que como se ve En la película Desde jovencito Casi prácticamente Adolescente Y a lo que quería Era torear Este no es exactamente El caso de Mazantini De hecho Mazantini Tú vas a ver Qué cosas Lo que le mueve En la vida Para que termine Como torero Pero el caso Es que Por esta razón Es que no fue Antes banderillero Que es Como una etapa Previa Necesaria Que muchos toreros Queman Antes de hacerse torero Pero como Mazantini Tiene una formación Distinta También fue Un torero Distinto Muchos toreros En España Vienen de niños O de jovenzuelos Pobres Sin instrucción Sin educación Y ese tampoco Era el caso De Mazantini Como tú vas a ver Mazantini Posiblemente Ha sido Hasta ahora El torero Más instruido De todos Pero eso Es el bagaje Cultural Que él tenía Inusual En toreros De la época Y eso fue Exactamente Lo que le hizo Ganarse El apodo Del señorito Loco Así Tras un periodo De novillero Es otra etapa En el digamos Protocolo Del toreo Finalmente Confirmó Su alternativa En Madrid En manos De lagartijo El 29 de mayo Del año 1884 Y ahora que digo Que confirmó Su alternativa ¿Tú sabes Qué significa eso? Bueno Yo sé que muchos De ustedes Sí saben De tauromaquia Pero otros tantos Como yo mismo No Así que Me tengo que explicar A mí mismo Y de paso Te explico a ti Que la alternativa O tomar la alternativa Es como el estreno O la certificación Del torero O sea La alternativa Antauromaquia Es el acto Que autoriza Un novillero A que se le consigne Con un matador De toros De forma que pueda Alternar En las corridas De toros Con los demás Toreros De la misma Categoría De él Tanto en el toreo A pie Como en el toreo A caballo Evidentemente Parece que hay Categorías de toreo Como acaso La hay En el caso Del boxeo No sé La alternativa También la tomaban Aunque ya en desuso Los picadores O los rejoneadores Y banderilleros Igual que el resto De los toreros Y la tauromaquia Tiene No tanto como La marinería Pero si tiene Un glosario fascinante Por ejemplo Esto de novillero Como ya dije Es el torero Que lidia No con un tolo De verdad Sino con un novillo Pero mira tú También Dije Lagartijo ¿Qué es O quién fue Lagartijo? Bueno Aparte que tú Estarás pensando Que Lagartijo Tiene que ser El marido De la lagartija Lagartijo Fue un importante Torero del pasado Imagino que haya sido Muy flaquito Cordobés Que se llamaba Rafael Molina Sánchez Que nació En el año 1841 Murió en el año 1900 Y fue un torero Importante Porque integra Una quinteta De matadoras Del siglo XIX Y parte Del siglo XX Que marcaron Una evolución En el arte Y en el ejercicio De la tauromaquia De los cuales De esta pentarquía Cinco Están además De Lagartijo Está Rafael Guerra Bejerano Conocido como Guerrita Rafael González Madrid El cordobés Y Manuel Laureno Rodríguez Sánchez Que nosotros Que el célebre Manolete Que de verdad Sobre todo Manolete Creo que merece Un programa acá Porque Manolete Es considerado Como la joya De la corona De la tauromaquia De hecho La verdad Es que debería Otra vez Repito Ejecutar aquí Un ciclo de toreros Y hacer Por ejemplo Un programa El Paquirri Un programa De Palomolinares Etcétera 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 Pero regresando A nuestro Mazantini Hay que decir De él Continuando Con su biografía Que Mazantini Vivió en Francia También durante Algunos años De su infancia Y se dice Y se dice Que por eso Hablaba Además El castellano Hablaba El italiano Y hablaba El francés Y tú vas A ver Cómo ahorita Aquí Esto de que Hablaba francés También lo conduce A otra historia Que prácticamente Cae como en la teoría Del chisme Y de las revistas El corazón En el año 1870 1870 Siendo un jovencito Sobre con 15 años De edad Es que Mazantini Regresa a España Y curioso Empezó a trabajar Como telegrafista Para diversas Compañías ferroviares Incluso Llegó a ser Hasta jefe De estación En el pueblo Toledano De Santa Olalla Todo lo cual Subraya Esto que te venía Diciendo Que tenía un nivel De educación Que era Verdaderamente Una rareza Entre los toreros Y mira Esto de que te estuve Bromeando En la introducción Diciendo que Mazantini No fue cantante De ópera Déjame decirte Que sí Que por lo menos Trató de hacer carrera Como tenor Dicen además Que cantaba Bastante bien Pero en una época En que los parámetros Para el bel canto Eran muy altos Bueno Evidentemente No lo logró Pero si le interesaba Ópera Y habría sido Me imagino yo Que tenía apellido Habría sido Mazantini El tenor Como Caruso Interesante Mazantini Caramba Hay historiadores De esos Medio crueles Que dicen Que lo que Verdaderamente Motivaba Mazantini No fue Ninguna vocación Como tal Sino que lo que Tenía Era una Glotonería Muy grande Un afán Muy grande Por tener Dinero Y por ser Famoso Y que por eso Dale que dale Se metió Torero Y aquí fue Que le dio La patada A la lata Aunque Muchos historiadores Aún reconociendo Que fue un Torero Bastante bueno Dicen que tampoco Fue gran cosa Como Torero Pero que si Logró Ser famoso Y eso Es lo que Él quería Tener dinero Y ser famoso E incluso Que estaba más Interesado En ser famoso Que en ganar dinero El caso es que En su vida En la Tauromaquia Ya para el año 1884 Fue apadrinado Por Salvador Sánchez Povedano El famoso Frescuelo Y así Aunque Según sus críticos No fue Un súper Torero Fue haciéndose De una reputación De eficacia Sobre todo A la hora De acabar Con los toros Y se fue haciendo De una fama De torero valiente Y también De excéntrico Y así fue Que se fue Propagando Su fama Por toda la península Analistas Dicen que era Torpe Con el capote Que no tenía Mucho estilo O sea Según El habla De la época Se decía Que no era Muy garboso Con la muleta Pero que en cambio Era un gran Estoqueador Y que defendió La pureza De la Tauromaquia Por ejemplo Esto significa Que fue El primer Torero Que acabó Con la Considerada Arbitraria Y caprichosa Elección Del orden De lidia De los toros Privilegio Hasta entonces Exclusivo De los ganaderos O los Criadores De las Reces Y que impuso Que los toros Se sorteasen Entre las Espadas Del cartel Y exigió Que este Derecho Lo garantizaran Legalmente En los Contratos Por escrito Esto Cuando lo Consulto Y lo leo La verdad Es que yo me doy Cuenta Que tiene Una significación Que yo Francamente Repito Admito Mi ignorancia Pero Los historiadores Subrayan Que esto Que te acabo De decir Es como Si fuese Su legado Y dicen Además Que Masantini Era muy Considerado Y caballeroso Con la gente De menor rango O por debajo El torero En el universo De la tauromaquia Donde se dice Que los toreros Mientras más famosos Se iban haciendo Se convertían En verdaderos Despotas Por eso Tuvo Durante muchos años Como peón De confianza A su hermano Tomás Que además Fue uno De los mejores Bregadores De su época Pero El caso Que con tesón Con dedicación Sin duda Masantini Para los años 1895 Y 1896 Se dice Que fueron Los mejores años De su carrera Ya para esa época Ganó fama De ser La primera figura Del torero En España Por lo que he visto Masantini Entre los críticos De la tauromaquia Dicen que era una figura Tipo cachumbambé O sea Que tenía Grandes partidarios Y tenía también Grandes detractores Entre estos últimos Precisamente Dicen Que Si para el año 95 Y para el año 96 Como ya te dije Fue el mejor De España Eso se debió A que la superestrella De los ruedos Que era Rafael Guerra Vejerano O sea Guerrita Se retiró brevemente Y que por eso fue Que entonces Masantini Llegó a los planes Estelares Que llegó Pero que una vez Que reapareció En escena Guerrita otra vez En el año 1897 Masantini otra vez Entró en decadencia Y que por eso Ahí es que Masantini Empieza a viajar Fuera Y por eso Es que de esta manera Masantini Nos llegó A Cuba Claro De todas maneras Guerrita Con unos 35 años Ya Ya estaba Hacia el final De su carrera Como terero Pero como te dije Que Masantini Empieza a explorar Fuera de la península Masantini Llegó a torear En la plaza Parisina De Percolese Que tuvo corridas Entre 1889 Y 1893 Y Masantini Curioso También inauguró El día 25 de mayo Del año 1890 La plaza de toros De Borán En Argelia Aquí es que Masantini Aparece en Cuba Y aparece Puntualmente En La Habana Antes de entrar ahí Hay que subrayar Un hecho curioso Históricamente llamativo Que Con lo española Que era Y siguió siendo Cuba Española en la colonia Y aún española Aún después En la época De la república Acaso lo mismo Que pasó con el fútbol Que se extinguió Reemplazado Por la pelota Más americana El toreo Que lo hubo en Cuba Hasta finales del siglo XIX Sin embargo La tradición Se disolvió Tengo que citar Que tan temprano Como en el año 1538 Quedó recogida En los anales Una corrida de toros Que por cierto No fue la primera Y otra Para celebrar La llegada De Hernando De Soto A Santiago De Cuba Pero no es hasta El año 1569 Que la tauromaquia Llega a lo que sería Luego La capital de Cuba La Habana En una lidia De honras A San Cristóbal El santo patrón De la vía San Cristóbal De La Habana Que se considera Pues El debut Del toreo En La Habana A Matanzas Las corridas Llegaron En el año 1747 Y el cronista José María De la Torre Consigna En 1857 Que las corridas Habaneras Se efectuaban En cualquier espacio Porque no existían Plazas de toros Como tal Hasta que En el año 1769 Se construyó La primera Genuina Plaza de toros Nombrada A Cerradero Erigida Entre las calzadas Del monte Arsenal Muy cerca De la actual Estación de ferrocarriles Y la segunda Se edificó En el año 1796 Donde hoy Se cruzan Las calles Monte y ejido Y a esta plaza De monte Y ejido Le siguió En el año 1818 Una Al fondo De la posada De Cabrera Esquina La calle Águila Y aún Hubo una cuarta Que funcionó Entre el año 1825 Y 1836 Que estuvo Frente al famoso Café De Marte Y Belona Que sería Donde en el presente Entronca La casada Del monte Con la calle Amistad O sea Ahí Donde se Estuvo después La tienda Sears O sobre el terreno Que posteriormente En el cual Se levantó El Capitolio Nacional Pero hubo más Tanto en La Habana Como una En donde hoy Está el cruce De Infante Y Carlos III Ahí Infante Y Carlos III Ahí hubo una Así como En otras provincias Y hasta en Regla Que tuvo una plaza De toros En el año 1842 Detrás de la parroquia Pero sin duda El entusiasmo Por las corridas De toros Se destiñó En Cuba Aunque este Período En que eran Populares Es justo En el que Nos topamos Con Mazantini En La Habana A finales del año 1886 Mazantini Invalcó para Cuba Con un contrato Para 14 corridas Pero como tuvo éxito Como pasa hoy Con los conciertos De rock and roll Se abrieron Dos corridas Más Para un total De 16 Y a su llegada A La Habana Estaba la llamada Plaza de toros De Velascoaín Ubicada precisamente En la calle Velascoaín Entre Virtudes Y Concordia A un costado Del entonces Casa de Beneficencia Y allí fue Donde torió Mazantini El 14 de noviembre Del año 1886 Una muchedumbre De fanáticos A las corridas De toros Se congregó En el puerto Para saludar Al famoso Luis Mazantini Que llegaba Según se había anunciado Ya previamente Mazantini Venía escoltado Por su cuadrilla Llegó A bordo Del vapor Correo Cataluña Procedente De Cádiz Las autoridades Los promotores Los anfitriones Del torero Salieron a recibirlo En dos remolcadores Que llevaban Orquestas Que interpretaban Pasodobles Para celebrarlo Mazantini Se hospedó Céntricamente En el Hotel Inglaterra Y aquí hay que empezar A citar Ya un detalle Que le dio color Como veremos Más adelante A la presencia Del torero En la Habana Y este detalle Es que coincidió Con la llegada A la Habana De la célebre Actriz francesa Sara Bernhardt De la cual te prometo Que viene muy pronto Un programa también Dedicado a ella Mazantini Enseguida Cautivó al público Habanero Tenía una reputación Entre caballero Y periboy Historiadores dicen Que era un mazón De modales sobrios Que era un hombre Solemne Mientras Otros Paralelamente Dicen que no Que Mazantini Era un personaje estridente Que vestía escandalosamente Para la época Que le gustaba El color verde Que lo prefería En las pieras O en las lentejuelas De su traje de torero Lo que encontrastaba Con la tela Color bronce Y por eso Le trajo críticas De la policía Al vestir De la prensa Habanera De entonces Mazantini Impuso la moda De la corbata Y el bastón Y así Se decía Vestirse a lo Mazantini O vestirse a la Mazantini Y también se decía Que gustaba De hablar Con un lenguaje Rebuscado Y que a veces Ese lenguaje Rebuscado Se le notaba Ajeno Y cursi Mazantini Se presentaba En los salones Más aristocráticos De la ciudad Donde hacía Galas De su amplia cultura De su vestir De que había viajado Y su nombre Se le vio En las anillas De tabacos Y hasta en la cartelera Del teatro tacón Como actor dramático En la obra Echar la nave Cuyos beneficios Donó al colegio De niñas pobres De Jesús del monte Y también Donó dinero Para la elaborada Verja De una de las Nacientes Grandes clínicas Españolas En La Habana Que ese es un programa El de las clínicas En La Habana Las clínicas cubanas Que aquí también En esta cuenta De Pepe Forte En Youtube En el ático de Pepe Que se llama Las clínicas cubanas Que te recomiendo Que veas Pero que vengamos ahora A lo que se dice Que fue cierto Que tuvo ribetes De chisme De típicas revistas Del corazón De la actualidad Que no sabemos Si por entonces Ya existían Pero de haber existido Entonces Como existieron Como fue En los años 90 Del siglo XX Esto que te voy a contar Ahora Seguramente Que habría sido Portada Lo mismo De la revista TV y novelas Que de la revista Hola El romance Con la flamboyanesca Actriz Sarah Bernhard Después Del arribo De Mazantini A La Habana Llegó a principios De enero Del año 1887 Exactamente El día 8 A bordo Del vapor inglés D Sarah Bernhard Sarah visitó Cuba Una segunda vez Luego En febrero Del año 1918 Y en el siglo XX Y se presentó En el teatro Terry De Sin Fuegos Pero en esta ocasión Esta excéntrica Celebridad Procedía De una gira Por Sudáfrica Al estilo De Conchita Piquet Pero antecediéndola En décadas La Bernhard La Bernhard Llegó con un voluminoso Equipaje Que consistía No solo En un montón De baúles Para su vestuario No menos de 36 Sino además Jaulas de pájaros Exóticos De plumaje multicolor Iguanas Un galápago Un jaguar También se dice Que este jaguar No era un jaguar Sino que era Un gato montés Que había comprado En Valparaíso En Chile Perros Gatos Y sobre todo Un ataúd De palo De rosa Con asideras De plata Y muy acolchionada Por dentro Que dicen Que era la cama Donde ella dormía Y memorizaba El libreto De los personajes Que interpretaría Y del que existen Fotografías Y el que además Parece que La Bernhard En el caso De Massantini Le dio un uso Más entretenido Como veremos Madame Bernhard Con su lecho mortuario Su trupe Y sus mascotas Se hospedaron Relativamente Para entonces Lejos Del centro De la ciudad En el hotel Petit Ubicado al lado Del torreón De la Chorrera En el que ocupó Una planta entera Sin embargo Aquí venimos A una cita Múltiple Y recuerden Que estos programas Todos pueden ser Que tengan Precisiones Por las fuentes Algunas fuentes Dicen que ella Se hospedó En el famoso Hotel Trocha Del Vedado Pero el caso Es que La biografía De la Bernhard Dice que había nacido En el año 1844 Y que para esta época Estaban sus 30 años Fue sin duda Uno de los personajes Más Trepidantes De una era Y de verdad Que ella merece Un programa Que en uno Estos áticos De Pepe Muy pronto Te prometo Que va a ser Ella abordada O sea Ella va a ser Reflejada A pesar De la Atribuida O la acaso Cierta frase De agravio A los cubanos Que creo que Ustedes seguramente Conocen Pero el caso Es que Para lo que nos Importa en esta historia Sara Que también Era una mujer Bella Y deseada Se presentó En el gran teatro Tacón El día 10 de enero Del año 1887 Y se habla De que allí Efectó 14 funciones Sara Según apunta A la historia También se presentó En el teatro Sauto De la ciudad De Matanzas Que había sido El teatro Inaugurado En el año 1862 Y visitó Las cuevas De Beiamar En Matanzas Y justo A su vuelta De Matanzas Esto además No es por carretera Esto es por mar Fue que Le hizo El célebre Desplante A la sociedad Habanera De precisamente Fugarse Con Mazantini En vez de asistir A la despedida Que se le estaba Preparando Y he leído Que protagonizó En La Habana La obra Chita Morta Del dramaturgo Gabriel Danuncio Príncipe de Montevenoso Pero me fui a consultar Y según Wikipedia Esas piezas Del año 1899 Por tanto Aquí estamos otra vez Frente a otra Incongruencia Histórica Lo que si parece Que de verdad Es que escenificó La extranjera Y la dama De las camellias En La Habana De Sara Hija de una Cortesana O prostituta Y ella misma Lo fue Que tuvo una vida Sentimental Intensa Por decirlo Más moderadamente Que podamos Se dice Que agregó A la lista De amantes A Mazantini Que era 12 años Más joven Que ella Y esa era Una de sus Debilidades Se dice Se dice Que Sara Tuvo un amante Que era 37 años Más joven Que ella Sin duda Ambos Es decir Sara Bernhard Y Luis Mazantini Se conocieron En La Habana Y entre ellos Nació una relación Aunque Tácitamente Pública Relativamente Poco conocida Mazantini Le ofreció Una corrida A puertas cerradas Y según El libro La vida erótica De Sara Bernhard De Samba Cacimali De una narrativa Intensamente erótica El torero Y la actriz Vivieron su intimidad En el hotel Trocha Y le dieron Al sarcófago De la Bernhard Un uso más divertido Que el normalmente Destinado A una tabula Pero de este detalle El féretro Empleado para Otras horizontalidades El capítulo Del libro Es posiblemente El más entretenido De este libro Pero no No te hagas ilusiones Que no me voy a hacer Eco de él Pero la verdad Lo que cuenta Es francamente Irradiable Pero como todos Los romances De Sara Bernhard Efímeros El tropical Que sostuvo Con Mazantini En La Habana También lo fue Y cuando ella Siguió de gira Desde La Habana Hacia México Ahí terminó todo Pero la vida Y la biografía De Mazantini Cobra la sal Y la pimienta Cuando entra En su biografía Su paso por Cuba Y por La Habana Sobre todo Si tenemos en cuenta Que aquí es donde Se topa con Sara Bernhard Y sobre todo Por la inmortalidad A veces inexplicada Proveniente de la frase De Ni Mazantini el torero Que es lo que ha motivado Este abordaje de hoy Del paso de Mazantini Por La Habana También hay que citar Que Mazantini Quedó un poco más Aunque de manera tangencial Porque precisamente Su banderillero Conocido como El Barbie No La Barbie Murió en La Habana Y sus funerales Se observaron allí En La Habana Quedó este torero Enterrado En su tumba En el cementerio de Colón El Barbie Enfermó seriamente En La Habana Y Mazantini Costió No solamente Su enfermedad Sino que también Pagó el funeral Después de Cuba En el año 1905 Mazantini Viajó a México Donde torrió Su última corrida El día 20 de septiembre Del año 1905 Y fue justo en México Donde se cortó La coleta Por el reciente Fallecimiento De su esposa Que dicen que fue una cosa Que lo entretenció muchísimo De regreso a España Se dedicó por completo A la política Como concejal Del Ayuntamiento De Madrid Teniente alcalde Del distrito de Chamberí Diputado en Cortes Y gobernador civil En Guadajara Guadajara La de España No la de México Y en Ávila Pero también A otras actividades comerciales Por lo que llegó a ser Empresario del Teatro Real O sea Era un hombre Que comercialmente Tenía olfato Pero la política No le privó De obtener contratos alternos Sobre los ruedos Y por eso fue Que torrió En Madrid En el año 1900 Y en el año 1901 Ante el rey Alfonso XIII A quien Mazantini Brindó El primer toro Que viera lidiar Al monarca Y luego siguió La temporada Del año 1902 Y la del año 1903 En la que llegó A ejecutar nueve corridas En la plaza famosa De las ventas De Madrid E incluso Esta del año 1905 En México Que parece que fue Su última corrida Mazantini Mató casi 3.000 toros Y llegó a ganar 6.000 pesetas Por corrida En la última década Del siglo XIX Lo cual era Francamente Un platal O sea Mazantini Terminó siendo Definitivamente Un hombre rico Mazantini murió Ya para llegar Al final del programa De un ataque al corazón En Madrid El día 23 de abril Del año 1926 A los 69 años Está enterrado En el Camposanto Sacramental De San Lorenzo Y San José En el barrio De Carabanchel En la capital española Donde por cierto También está enterrado El torero Dominguín De manera señores Que este es El programa Que he destinado Para ustedes hoy Que forma parte De este ciclo De personajes De los cuales Muchísimas personas Creen Se trata de seres De ficción De la tradición oral De la tradición verbal O sea Como el caso De Shakunbele Que evidentemente Parece que se existe Aunque yo dije En el programa Que hice aquí Que yo creo que no El caso de la macorina Que viene ahí Por el camino El caso de la gatita De María Ramos Y así 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 Una cantidad De estos personajes Como este El de Mazantini Que se origina El abordaje Me ha motivado Porque no sé En estos días Conversando con alguien Me dijo alguien Que caramba La famosa frase Eso ni Mazantín El torero Caray Porque no sabemos El programa Ya yo sabía La existencia de Mazantini De hecho Como comenté Brevemente Hace unos minutos Aquí en el programa Que hicimos Dedicado a las clínicas De Cuba Ahí yo mencioné Que él fue el que Donó el dinero Para la verja A una de estas clínicas Míra ese programa Míralo Que es interesante Así que Nada Decidí hoy exactamente Hacer este programa Aquí para ti Dedicado a la historia De Mazantini El torero Que espero Que te haya resultado Interesante Como siempre Como siempre Como siempre Gracias por los Superseekers Por los Superchats Por los Paypals Por los Cashups Gracias Sobre todo Por los likes Que dicen Los que saben De este mundo Que son muy importantes Por la salud Cibernética Del programa Gracias Porque continúen Suscribiéndose A esta cuenta Cada vez que lo hagan Por favor Presionen La campanilla Para que les avise De cuando estamos En vivo Lo cual ocurre De lunes a jueves A las 8 de la noche Aquí en mi cuenta personal De Pepe Forte En Youtube O cuando Subimos un material Pregrabado También suena la campanilla Para ti A la hora que fuere Y Sobre todo También Gracias por sharing Copien el URL De este programa Coloquenla En una diversidad De plataformas Sociales Digitales O de social media Afines a cada tema Cada vez Tiene que haber alguna Que le venga bien A este tema Mazantini el Torero De tradición cubana En fin Y sobre todo Segan corriendo la voz De que el ático de Pepe Continúa Afortunadamente Anidando aquí En las Ramas De Youtube Así que Nada Por el momento Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Y Bye bye T slim T slim T slim T, El T trim T。 T bi Gracias por ver el video.